Hola amigo, buenos días, te gustaría tener un precioso bonsai como este que estás viendo en pantalla que recién está comenzando a mudar completamente sus hojas y va desarrollando nuevas hojas previo a comenzar a florecer este es un hermoso arbolito de buganvilia, acá en El Salvador es conocido como veranera observa el grosor del tallo y la maceta en la que lo tenemos vamos a estarte mostrando el proceso completo para poder tener un arbolito de estos mediante el proceso de acodo obtuvimos este bonito ejemplar que ya está completamente pegado suscríbete para que puedas aprender el proceso completo y verás que tan fácil es hacer un bonito bonsai que te va a florecer muchísimo y va a embellecer completamente tu jardín suscríbete, te espero para enseñarte el proceso completo